Es la primera vez que Frankie lo tenemos aquí porque siempre que venía a la isla pues tenía tanto compromiso, te dan tantas paletas en los bailes que el hombre no podía estar aquí y por fin hoy se logró. No, no, te digo una cosa, de verdad que me siento muy contento, muy orgulloso de estar aquí con usted. Frankie, ¿te consideras ser el mejor vocalista de salsa de esta generación? Bueno, no es que me considere vaya el mejor, pero que te digo una cosa, sinceramente, tú sabes, entre acá, entre los soneros, todavía yo no he visto a nadie que tenga la cosa que tengo y yo, tú me entiendes, una cosa vaya que yo nací con eso. Pero ¿qué es lo que tú tienes? Vamos a ver. Es una cosa, es una cosa que te lo digo que no lo puedo ni explicar, tú sabes, porque una cosa entre acá, que cuando estoy ahí en persona pues se lo demuestro a mi gente, tú sabes, no es que quiera decir que soy mejor cantante que nadie aquí, tú sabes, pero que te digo que todavía yo no he visto a nadie que tenga el truquito y ellos, ellos, ellos saben que el truquito es que yo lo estoy hablando. ¿Cuál es el truco? El truquito es, ya tú sabes, el truquito, el truquito. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal amigos de Teleraldo? Seguimos en el Festival de los Soneros y en esta ocasión tenemos el sonero pegado ahora mismo, Frankie Ruiz. Tu saludo para Barranquilla, Frankie. Bueno, un saludo bien cariñosamente para Barranquilla. Se le quiere mucho y que pronto voy para allá. Bueno, Frankie, ¿qué pasó? Le diste la nota a la orquesta y el público te lo impidió. ¿A qué se debe eso? Bueno, ya tú sabes que es que el sabor ya nace conmigo y ese público siempre está conmigo, así que lo tengo que poner a gozar, de verdad. ¿Y ese vestimiento de hoy, blanco con negro? Bueno, sí, porque ahora voy a traer los sombreros para atrás de moda y no es que sea calvo, porque no soy calvo, pero que ahora vengo con eso, el estilo de los tiempos de Al Capón. Ya nos están escuchando, Frankie Ruiz, por favor, para Barranquilla, un pedacito de tu tema La Libertad, que está de número uno en Barranquilla. Una colilla y un cigarro más, un cenicero que va a reventar, la misma historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar, en la carcajada de otra madrugada. Y ya más nada. Bueno, Frankie Ruiz, para Barranquilla, tu despedido oficial. Es la cosa, bueno, me despido con mucho cariño, este servidor Frankie Ruiz, y nos vemos pronto allá, Barranquilla, Colombia. Pedro Salza Cervantes, del Maestro Square Garden, en el Festival de los Soneros. Es la cosa. Pedro Salza Cervantes, del Maestro Square Garden, en el Festival de los Soneros.